Esos comunicadores que todo lo ven lindo, que todo lo ven de color de rosa. Y yo no sé, yo tengo una mente retorcida. Yo no sé, yo hay cosas que no comprendo a mí. Estoy conectándome para conversar con las personas que les gusta escuchar y compartir conmigo determinadas ideas. Yo decirle que esa es su manera de verlo. Yo, por ejemplo, esto lo hago aunque me vean gente que piensen diferente. Esto yo lo hago aunque me vean gente que me tiren hate, que me tiren odio. De hecho, lo hago para ellos también. Yo no lo hago para que me digan, ay sí, Brian, qué bueno eres. No, 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 yo lo hago porque yo estoy denunciando una dictadura. Y lo hago para los amigos y lo hago para los enemigos. Ella no, ella lo hace para sus amigos, ella habla para sus amigos. No, a ver, antes de empezar a conversar el tema que me ocupa el día de hoy, quiero dejar algo claro. Y es la última vez que voy a hablar de esto. Yo hoy no me siento de todo bien. Yo estoy enferma. Y ayer, buscando en las redes, normal, sentada en mi casa, haciendo las mismas cosas que siempre hago, noté que había una persona, dos personas que estaban interesadas en desarrollar todo un programa en torno a mí y a lo confundida que iba a ser. Bueno, ya tienes una tercera. No es el programa en torno a ti porque no creo que tengas el valor suficiente. O sea, lo que dices, tu contenido no me representa tanto valor si lo tienes como persona. Digo yo, no sé. Pero bueno, ya tienes un tercero. Yo estaba. Y no les voy a engañar. A mí me hierve bastante la sangre cuando yo veo a personas que se supone que les dé júbilo que dentro de Cuba hay a quien esté dispuesto a denunciar. A mí no me tiene que dar júbilo eso. Eso es deber de los cubanos. Yo no tengo que estar aplaudiendo. Sinceramente, yo les digo algo. Yo lo hago, pero yo no tengo que estar aplaudiendo a todo el que denuncia. Eso es problema de él. Él es el que está pasando hambre o ella. Es la que está pasando hambre. Es la que tiene todas esas vicisitudes que le ha provocado a la dictadura cubana. Entonces es deber de esa persona denunciar. Yo no tengo que aplaudir que tú hagas lo que te corresponde. Y si no denuncia, siga pudriéndote en la mierda. Y punto. Es que hasta cuándo vamos a seguir. Qué cosa, qué cosa. Esto es lo que tienen que hacer todos los cubanos. Entonces no llevo aplauso. Lo que llevo es deber. Yo es que ya estoy obstinado de toda la verborrea barata de esto. Verlas atacar al mensajero. Porque ya dentro de Cuba hay bastante gente atacando al mensajero. Ya que hay demasiadas personas haciendo eso. Lo mismo de los que le hablé antes de empezar a hablar de Amalia. Eso mismo me decían a mí. Eso mismo me decía Danielito Tritri. Y no puedo creer que me critiques cuando yo estoy aquí adentro luchando. Y tú estás allá afuera en tu comodidad. Eso mismo me decía Daniela Rojo. Eso mismo me decía Siley. Mira Siley cuántos directos diarios hace. Por eso es que, mira, es que yo critico lo que me da la gana. ¿Tú sabes por qué yo puedo hacerlo? Porque yo vivo en libertad. Tengo libertad de expresión. Y punto. Y critico lo que me da la gana. Pero además, aquí está cometiendo o está manipulando. Por ejemplo, yo no critico a Amalia. A mí a Amalia me la suda. Yo critico lo que ella dice. Porque yo con ella personal no tengo nada. A mí me parece una persona bonita. Que se expresa bien. Inteligente. De familia. Y esa es mi opinión acerca de su persona. Ahora, lo que ella dice, lo que ella proyecta. Claro que lo critico. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? ¿Quién me lo prohíbe? Entonces, no estoy clara de hacia dónde. No, no. Tú no estás clara. Aquí está clara María. Y te mando un abrazo. Va dirigido los esfuerzos. Cuando desde el otro lado. Desde donde se supone que están alentando al cubano. A denunciar. A decir. A plantear. A tener una voz crítica. Si ustedes que se supone que nos están alentando a hacer eso. Van a atacarnos. La verdad. Para ser sincero. Van a ser muchos más. Los que se decidan. A no hablar. Quien se decida. A no hablar. Que siga pasando hambre. Que siga pasando trabajo. Que siga cogiendo la 222 llena. Y que no para. Que siga aguantando al policía. Que le dice. Dame carne de idad. Que finga me importa a mí eso. Es verdad que yo no entiendo la mentalidad. O tú sabes. Tercer mundista. Es que esta gente no entiende la libertad. Y yo te lo juro de hacer. Yo veo gente con capacidad intelectual. Que reacciona a estas cosas. Aplaudiéndola. De verdad que sí hacer. Y entonces yo digo. Lo hacen. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que yo estoy haciendo ahora mismo. A mí me trae. Me trae más problemas. En cuanto a seguidores. En cuanto a likes. Esto no le gusta a la gente. Ahora mismo. A mí me ve alguien dentro de Cuba. Y dice. Estás en lo mismo. Estás dividiendo. Estás separando. Estás esto. Estás en lo otro. Pero es coherente o no. Lo que les estoy diciendo. A mí que me importa eso. Eres tú. Quien está pasando trabajo. Eres tú. Quien tiene que denunciar. Y yo sí. Los aliento que denuncien. Pero que denuncien. No por el gaga. Que denuncien la realidad. La realidad de lo que está pasando en Cuba. Es cierto. Que yo he hablado siempre. Desde mi realidad. Pero eso no me hace una persona egoísta. Yo no estoy hablando para que me resuelvan mis problemas. Y va a ser la última vez. Que yo voy a hablar. Y voy a decir. Que a mí. No me han puesto el gas. Y que no me lo van a poner. Señor. Entonces mi hermana. ¿No tienes gas? ¿Quién no tiene gas? Yo tengo. Yo no tengo gas. Yo cocino con una cocina eléctrica. Que está. A todo meter. No se me va a la luz. No se me va a la luz. Entonces. Yo te critique. O no te critique. Hable bien o mal de ti. Que ya te digo. Que no es contigo. Porque no es personal. La que no tiene gas. Eres tú. La que tiene que denunciar. Eres tú. Yo no te voy a tirar flores a ti. Porque tú denuncias. Eso es un problema tuyo. La que está pasando el trabajo. Eres tú. Y hasta que está feo decirlo. Aceres. Fíjate que yo lo digo. Y digo. No. A veces eres crudo. Pero es la verdad. Aceres. Es la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a victimizarlo? No. No. Si no. Nunca va a cambiar esto. Señores. Yo no voy a hablar más de ese tema. Porque ya. La situación mediática. Que yo tengo. Y la madurez de mi pensamiento. Hasta este momento. Dista mucho. De mi problema del gas. Mi problema del gas fue mi detonante. Para que yo me desahogara. Como hice hace un año atrás. Fue mi punto de inflexión. Para dejar de creer. Y para sumarme. A la crítica. Ahora. Para dejar de creer. Ella dejó de creer. Por el gas. O sea. Creyó. ¿Qué edad tiene Amalia? Treinta y pico de años supongo. Treinta y pico de años creyendo. Sería. Yo con dieciséis años. Yo con dieciséis. Yo con cinco años no me lo creía. Pero ya con dieciséis. Que pensaba por mí mismo. Me lo creía mucho menos. Yo no entiendo a esta gente. Que se lo creen hasta tan grande. De verdad. Sinceramente. Siempre que yo vaya a criticar. Yo sé que no creen en esa gente. Yo lo voy a hacer con mis propias palabras. Y desde mi pensamiento. Oye. Si lo haces con mi pensamiento. Y con mis palabras. Mi niña. Sería yo. Por Dios. Un poquitico de coherencia. Desde lo que yo creo que está correcto. Desde lo que yo creo que es adecuado. Desde respeto. Porque yo no voy a negar la educación que me dieron mis padres. Esa es la manera que yo tengo. Yo no me voy a parar sobre el discurso de nadie. De nadie. Ni siquiera voy a atacar a quienes elijan atacarme. Oye. Ni eso. No lo voy a hacer. No. Porque para mí. Lo que nosotros tenemos que atacar. Todos. Y el otro día hablé de la unidad. Y lo voy a retomar. Con nuestras diferencias. Todos. Pero si tú estás molesta. Porque te están diciendo. Yo te digo las diferencias que tengo contigo. No me digas que nos unamos. No me vayas a meter. Lo que tenemos que atacar. Es el problema que nos ocupa. Lo mal que está Cuba. Lo mal que está Cuba. Porque yo con esto. No busco. Por culpa del bloqueo. Oíste. Si tú dices lo mal que está Cuba. Al momento vienen a esa y te dicen. ¡Ay! Por el bloqueo. Así que no. Eso no es lo que nos ocupa. Eso es lo que te ocupa a ti. A mí Cuba. Cuando Cuba cambie. Cuba va a estar mal. Pero va a haber libertad. Y se va a poder reconstruir. Entonces. A mí no me ocupa que Cuba esté mal. A mí me ocupa que en Cuba no hay libertad. Y que hay un partido único. Totalitario. Mafioso. Comunista. Opresor. Dictatorial. Y todo lo que tú quieras ponerle por ir para allá. Tiránico. Y todo por ir para allá. Eso es lo que me ocupa a mí. Cuba está mal. Imagínate tú. Y tú también está mal. Yo lo que quiero que en Cuba haya libertad. Para que se ponga buena. Y es lo que me ocupa a mí. Así que no nos ocupa a lo mismo. Ni fama. Ando porque. Ay Dios mío. Serena. Es que me dice lo uno y me dice lo contrario. Después. Ni un canal de YouTube. Yo no soy un influencer. Yo no soy una YouTuber. No lo soy. Yo no soy una comunicadora. Yo no estudié periodismo. Nada de eso estudió. Esos no son mis propósitos para la vida. No. La vida es otro. Sentarme delante de este teléfono. Hace un año atrás. Y seguirlo haciendo en los momentos que he entendido que he podido hacerlo. No tenía más objetivo que desahogarme. Y en mi desahogo. Pedirle a otros. Que se desahogen. Que también se sumaran. Para que se sepa la verdad de Cuba. Pero si tú no me hablas del gas, mijita. Háblame de otra cosa para saber la verdad de Cuba. Y otros se sumaron. Y ya yo con eso me siento. Agradecida. Pero sigue sin gas. Ella se siente agradecida, pero sigue sin gas. O sea. Es que. Ay Dios mío. Serio. Se me hagan. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Voy a reivindicarme más. No. Porque además para reivindicarme. Tengo que constantemente hablar de mí. Siempre. Y eso es una falta de humildad tan grande. Intentando demostrar que los principios que me acompañan. Me dan el derecho de poder cuestionar las cosas de mi país. Wow. Y yo no lo voy a hacer más. No. Ella tiene que decir que ella es buena, que es intelectual para poderme. Coño. Es que no sé. Hay cosas ahí que no me cuadran mucho. Porque lo veo como una falta de humildad tremenda. Y yo no soy así. No quiero hablar de mí. Yo no soy un ególatra. No busco. No, pero ególatra. Ay, mini. Ay, Dios mío. Público. No busco fama y no busco estar en el centro de la atención. No. Pero tampoco me voy a callar. Para si las personas que me están atacando. Yo te puedo asegurar que no se va a callar. 48 minutos hablando. Yo voy a reaccionar hasta el minuto de nuevo. Adentro o de afuera sienten que por medio del ataque ustedes lo que van a lograr es que yo cambie el discurso o me cae. Nada de eso. Yo voy a actuar con todo el derecho que tengo como ciudadano del mundo. Uy, ciudadano del mundo. Que ciudadano de nadie. Ciudadano de ningún lugar. Ay, no me vengas con eso. Que la generación idiota está que camina por todo. Ay, Dios mío. Oye, pero mira para eso, chica. Ella cuestiona. Ella puede cuestionar. No se le puede cuestionar. Nadie te quiere callar, mija. Eso es problema tuyo. Tú puedes decir lo que te da la gana. Yo te he dicho que te calles. No, hija, no. A ver, yo te aconsejo que la verdad que... Déjame no aconsejarlo. Vas a seguir. Mira. Si tú lo que quieres es el gas. Cállate porque si no vas a seguir sin gas. De hablar y quejarme de lo que yo entienda, cuando yo entienda y cómo yo entienda. Así mismo. Y eso da paso a la directa de hoy. Ay, maravilloso. Y yo hago lo mismo contigo, mi ninja. Ay, qué linda eres. Fíjate que tú mismo me das la razón. Yo denuncio cuándo me da la gana, cómo me da la gana y lo que me da la gana. Y entre las cosas que denuncio es tu discurso en vivo. Porque además esto es más de lo que ya había pasado, más de lo que ya había pasado. Y es lo que le explicaba antes de hablar de ella. Es lo que me decían a mí los que hoy están fuera de Cuba y hoy no se atreven a hacer una publicación en contra de la dictadura cubana. Y a mí me jode. Me jode porque fue gente que yo apoyé muchísimo y en las que yo creí muchísimo. Y gente que, a ver, que no es que yo haya apoyado mucho, que yo... Pero son gente en las que yo pensaba cuando me acostaba a dormir a hacer. Gente que cuando yo metía mis plegarias, las metía en mis plegarias para que le fuera bien en la vida. Gente que me preocupaba su estado. A mí me preocupaba que a Daniela Rojo la metieran presa. Cuando la metieron presa... No, no te voy a decir que me puse a llorar porque no me puse a llorar. Pero lo sentí y me sentí mal por ella. Entonces, son gente que luego han salido y no han dicho ni jí. Entonces, yo no tengo ningún problema personal con Amalia. No, chico, no. Si me parece una persona carismática. Hasta ahí. Yo tengo un problema con lo que ella dice. Con ese discurso ambiguo. Porque realmente hoy yo de lo que quería conversar... Vamos a ver de qué quería conversar. Era cerca de la asamblea. Ah, por cierto. Ella quería conversar de la asamblea, pero... Ah, por cierto. Te me dio una introducción de seis minutos diciéndote que si me criticas, estás haciendo mal. Que a mí no me vayas a criticar. Y que continuemos. Antes de continuar. Esto no tiene que ver con Otahola. No. ¿Ok? No. Porque yo sé que hay personas que después me escriben porque en días recientes hubo sus altercados. Oh, mira eso. Con Jordanka. Yo participé. Él, de alguna manera... Oye, pero eso fue hace un mes, mijita. Por Dios, no me digas a mí que yo no estaba pensando en eso. Eso fue hace un mes. Estás andando atrás. O sea, es que tú sabes, anda sin gas, imagínate. Se dirigió a mí. Espero que si ves esta directa, por lo menos te quede claro que gas no tengo. Para que no sigas diciendo. Viste que sigue sin gas. Yo en el gas y por eso me caí. ¿Ok? Sencillamente, vuelvo y retomo la idea de que yo no soy el centro de la atención. El centro de la atención es Cuba. Ah, Cuba. Cuba. Es los cubanos. Los cubanos que están adentro, muriéndose, pasando hambre, más pobres y que no ven resolución de sus conflictos. Y que sus conflictos tienen que resolverse. Pero tú me estás hablando de reforma, porque me dices que la asamblea, que esto, que lo otro. Pero que los cubanos lo que quieren es la resolución. ¿Tú sabes cómo se resuelven los problemas de los cubanos? Porque yo creo que es como un cambio radical de sistema. Digo yo, no sé. Ese, ese es el contenido, no es otro. Por eso mismo les voy a pedir que no me sobrevaloren tanto y no hagan más programas de mí. Nadie te sobrevalora. Para nada, para nada. Todo lo contrario. No te das cuenta de que me puedo burlar de ti. Tranquilamente. Además que eres muy ambigua, es contradictoria. A mí no me engañas, Mowgli. No. Y yo estoy seguro que a la mayoría de la gente no la engaña. Pero no, dedicarte a un programa entero no. Esto es un ratito nada más. Acójanse al contenido. Acógete. Y eso es lo más importante de esta ecuación. Ahora mismo hay temas mucho más importantes. Y por eso yo estoy diciendo eso. Por ejemplo, hay un tiroteo en el barrio donde nací. Ay, Dios mío. En Colón. Ahí en calle Consulados, donde todavía vive mi abuela. Eso los he contado. Pues yo me enteré primero que tú. Fíjate tú cómo estamos. Y me da tiempo para hablar de ti también. Y para poner el video que tú no has subido del tiroteo. Y para decirte quiénes son los implicados. Para que tú veas, y estoy en España, si yo estuviera en Cuba. Mi abuela vive ahí, Consulado 64, entre genios y refugios. Y en un área con una densidad poblacional tremenda. Porque ahí hay una sobrepoblación que ustedes no son capaces de imaginarse. No, no se lo imaginan. Donde hay edificios multifamiliares. Donde hay escuelas. Donde hay centros de trabajo. A una cuadra del Prado. Una nada más. En el centro turístico más importante del país. Porque está a una cuadra del centro histórico de La Habana Vieja. Ahí se produce un tiroteo. Eso es de preocupación. Eso debería ocupar titulares. Oye, no ocupó ningún titular. No, 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 no. Nadie habló de eso. Oye, es increíble. Ella nos está regañando porque nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. Dios mío. Qué dolor me ha dado en el alma. Yo que le he dedicado tres videos, cuatro videos, dos directas. Nadie ha hablado de eso. Eso que ha sido titular en todos lados. Tanto de la prensa oficial como de la prensa independiente. Eso. Yo no. Oficial no. Oficialista. No. Yo me considero más oficial que Granma. A mí, obviamente. Los que quieran escucharme y compartir este espacio así un día más que otro, cada cierto tiempo, podemos conversar, dialogar. Incluso en lo adelante, cuando haga esto, me gustaría que otras personas entraran al chat. Candela eso. Oye, acabó. Véanme, el que no le guste lo que yo digo, que no me vean. Los demás, que sí que me vean. Y un día hablamos. Invitarlos y que entraran y que participaran. Entramos. Y que tuvieran para defenderse y para debatir. No. Vamos a debatir. Mi niña, yo te invito a debatir. Vaya. Fíjate. Yo te invito a mi programa a debatir. Que te voy a comer con papita. Ay, chicos. Y esto es un pastelito. Esto es un pescadito frítico. Eso es lo que te corregó. A ver, que me estoy burlando también. Vamos a intercambiar. Estoy divirtiendo. Que yo también aprendo. Yo no estoy haciendo esto para enseñar. Dice, puede ver el discurso de Amalia. Me parece muy bueno, valiente y con muchos datos importantes. Por favor, Brian, dale con calma y deja que se exprese con su estilo. Así como tú tienes el tuyo. No, si yo la dejo. Yo no le he prohibido a ella que se exprese. En ningún momento le he prohibido a ella que se exprese. Ella se puede expresar todo lo que le da la gana y ese es tu punto de vista. A mí ni me parece bueno. Me parece ambiguo. O sea, lo que es ambiguo no me parece bueno. A mí lo que me parece bueno es lo que es directo y lo que es claro. Aunque no sea tan frontal, aunque sea un discurso cuidado para no caer en las patrañas de la dictadura. Aunque sea un discurso cuidado, que no sea ambiguo por lo menos. Porque a la ambigüedad tenemos a Sally de Amarillo. O sea, no me parece bueno su discurso. No me parece bueno que lo que está diciendo es que se lo acabo de explicar. Sinceramente, no. Yo lo hago para exponer lo que para mí está mal, para que otras personas se sumen y digan también para ellos lo que está mal. Eso es lo que estoy haciendo yo y es lo que está criticando ella, aunque ella esté incitando a que otros lo hagan mal. No es ambiguo, ¿no? También aprendo y me corrigen y a lo mejor yo puedo corregirlos en algo. Y seguramente, con todo esto, en algún punto y en algún momento tendremos un país mejor. Por lo menos un país plural, donde se respete la diversidad de pensamientos. Esta tipa me huele, sinceramente, me huele a que tiene unas ganas de... Ya me llegaste hoy y coño, si vienes a Andalucía, me dice... No sé, a mí no me gusta nada. Lo veo, además de ambiguo, lo veo una onda reformista. Me huele a reformista. Quiere un país plural, quiere esto, quiere lo otro, quiere muchas cosas, diálogos, esto, lo otro. No, no. A mí no me parece un discurso valiente. Valiente me parece el discurso de Camila Costa. No sé. Esos discursos sí me parecen valientes.